Música Tan elocuente y festivalero hipster Soy Clau Revolución y estas son las 7 perlas del festivalito 3 Música El público super entregado Había pogo a cada rato La gente sudaba, gritaban las letras Un saludo especial a todas las chicas de la primera fila Que se sacaron el aire cantando y saltando Música La tri, 4 invitados Andrés Benavides, Raúl Molina, El Pollo Guerrero Y como plato fuerte, Toño Cepeda cantando Cabaletti Música Lola Boom, capas de alta alcurnia Ahora salieron todos con capas doradas Lola Boom, imponiendo el style en los conciertos de India en el Ecuador Música Espumita, joven románticos Y nada más romántico que en medio de las letras super guayacas del gordo Te canta un Take My Breath Away Música Morfeo, un teléfono con micrófono Alta distorsión De objetos curiosos en el escenario Tripean esa huevada Música Yato Una pareja más allá de los terrestres con trajes metálicos Tan buen trip Que nos llevaron de paseo a su meteorito Música Música Y llevaba un cocodrilo Que puso a observar a la masa Música La yapa Los corrientes Cayeron de sorpresa Y pusieron a bailar al público Con un toque de cumbia Y salsa choque Música Música Esto fue el Festivalito 3 Una producción totalmente Made in Guayaquil Chao Música Ay, carmesita